Música Bienvenidos, soy Kutum Martín, estás viendo Wego Gunners. En el capítulo de hoy tenemos todas estas cosas. Viajamos al país de Eslovenia, al Red Bull Upstream en el río Saba. Te presentamos el trailer de Buenos Amigos. Te contamos todas las ventajas del nuevo sistema para demos y torneos 2.0. Red Bull Upstream, Wego en los rápidos. Aguas rápidas blancas, obstáculos naturales de piedra y otros objetos que se parecían a un skatepark definían un escenario muy parecido a un parque de diversiones en el país de Eslovenia, en donde los riders luchaban por ser el rey del río Saba. Música Esta edición trajo obstáculos más grandes, imponentes y demandantes, como también la exigencia de contar con mayor profundidad de agua en el rápido. Los atletas de elite convocados para participar de esta movida única contribuyeron a aportar una atmósfera de alta tensión, nervios y suspenso, ya que el circuito era nuevo para todos, jamás antes probado por el ser humano. Música Sus maniobras normalmente terminaban en caídas no muy suaves, pero siempre continuando con saltos impensados que le quitaban el aire a los espectadores. Durante los entrenamientos del viernes y sábado, los atletas empujaban sus propios límites hacia lo incalculable, al límite de exponer sus cuerpos a golpes que podrían apartarlos no solo de lograr alcanzar el podio, sino de toda la temporada venidera. Música Existía mucho más que la recompensa en premios, se percibía las ganas fervientes a las que aspiraba cada rider para cononarse campeón del único torneo llevado a cabo en un lugar inhóspito. Esta era la gran oportunidad. Música Durante las clasificaciones, cada rider tuvo dos pasadas para convencer a los tres miembros del curado de sus habilidades y de por qué habrían de elegirlos para sortear el filtro de las semifinales y obtener un puesto en las finales. Los siete mejores pasaban a las finales y tenían tres pasadas cada uno de 200 metros de distancia, de las cuales se les otorgaba la opción de descartar la peor de ellas y quedarse con las dos mejores. Estos fueron los resultados finales Adam Errington de Estados Unidos, Balas Bacro de Hungría y J.D. Webb de Estados Unidos. J.D. Webb de Estados Unidos. J.D. Webb de Estados Unidos.